Nuevamente la seriedad, bendiga, y algo lindo de poderle dar a las mujeres son alternativas, alternativas que las tienes ahí, al pie de solamente una llamada con el doctor Leves. Mira, ¿qué pasa cuando bajamos mucho de peso o cuando la edad nos empieza a jugar esa mala pasada, doctor, de ver el cuello distendido, de ver los brazos caídos, pero hay una maquinita que el doctor la tiene y usted es el experto. Ultérate y he visto cambios extraordinarios con esta máquina. ¿Para qué operarse? Gaby, lo ha dicho todo. Yo estoy aquí pintado. No, es que es verdad. Mira, gracias a Dios la tecnología ha avanzado tanto que personas que por X circunstancia no se pueden operar por un problema serio, ya sea físico o emocional, no quieren operarse. Entonces, hoy tenemos una cantidad de máquinas de gran nivel. Por ejemplo, si alguien se quiere bajar la grasita, tenemos la criolipólisis. Y esta máquina que vamos a hablar hoy, que es Ultherapy. Que estamos viendo en la nena, es impresionante el cambio. Exactamente. Bueno, ella bajó mucho de peso por su operación, doctor, pero usted lo dijo aquí tras cámara, que necesitaba un poco reafirmar la piel, producto obviamente del bajo peso. Bueno, ¿qué es la Ultherapy? Ultherapy es un ultrasonido que produce una retracción de los tejidos, las fibras elásticas y colágenos en fuertes profundas. A nivel del SMAS, que es una poneurosis especial que hay en la cara y el cuello. Entonces, al entrar este ultrasonido, retrae este músculo, lo levanta, levanta la piel, la va a pegar mucho más. Y no solamente en la cara y el cuello, también en los brazos, como hicimos a la nena, que después la nena fue en brazos y cuello. Abdomen. También. Si está un poco caído el abdomen, a veces no es necesaria cirugía. Con la Ultherapy, levantamos. El glúteo, doctor. Glúteos, belleza. Ustedes saben que yo tengo la técnica de glúteos con hilos, que me va espectacularmente bien. Y a veces la combino con Ultherapy y tiene resultados maravillosos. ¿Y cuántas veces hay que hacer la Ultherapy? Yo le voy a preguntar, una vez que yo, bueno, ya consulto con el doctor, le digo, doctor, mire, ya me oculto, me dicen, andas caídas por todas partes. ¿Cuántas sesiones necesito para yo ver resultados? A ver, depende del caso. Ok. Usualmente, usualmente con una o dos sesiones es suficiente. Ya. Pero hay que hacer un mantenimiento. Acuérdate que uno sigue envejeciendo y sigue cayendo. Entonces, una o dos veces al año, una técnica que es bastante económica, bastante económica, que se la puede hacer cualquier persona, resultados los ves a las tres semanas o un mes. Tengo que cambiar mi alimentación, doctor. ¿Qué tengo que cambiar cuando yo ya utilizo la Ultherapy? Mira, estilo de vida. Esto no es alimentación solamente. Estilo de vida. Estilo de vida. Ejercicio, alimentación, no alcohol, no cigarrillo. Agua, mucha agua. Más las noches, menos. El agua siempre es importante, pero hay una cosa que, hay un mito, que la gente dice, agua. ¿Usted sabe que si uno toma mucha agua, qué hace? Orina. O sea, uno no es que... Se me va a ir la... No, no, no. No es que uno, el agua va a hidratar más. No, no, no. Ojo con eso, que esto es un mito también. Hay que tomar agua, pero tampoco el tomar demasiado agua es positivo. Entonces, en la Ultherapy, por supuesto que esto va cogido de la mano de otras máquinas. Ya. Por ejemplo, si vamos a retraer el cuello, retraemos cuello, pero colocamos también sustancias, como ha sido ya el erónico, para levantar la cara, pero rellenar ciertas arrugas y eso es lo que hicimos con la nena. Con la nena que vimos el antes y el después. No, no, es maravilloso, es maravilloso. Y, por supuesto, también utilizamos otros adelantos, como son ahora los hilitos, que estamos muchísimo en cara. Y los tensores. Y los tensores. Entonces, estas combinaciones técnicas no quirúrgicas, poco invasivas, en 20 minutos, producen cambios maravillosos. Doctor, yo tengo que dar un testimonio. Tengo una amiga que se fue donde usted y no me dijo que se puso y los tensores. No voy a decir quién es. Y es impresionante cómo, yo sé que se los puso y no veo un cambio, quiero decir, veo un cambio positivo, más no veo un cambio de, hoy, ¿qué se hizo esa pobre mujer? Exacto. Eso es lo bueno, por favor, de su mano. Mira, yo siempre he dicho que lo lindo es lo natural. Totalmente. Lo estético. Lo lindo no es el labio salido, el pómulo acá, la nariz repingadísima. No, eso es antiestético. Eso es algo que a uno le llama la atención por lo mal. Entonces, lo bueno de estas técnicas es que produce un rejuvenecimiento, que es un refresh facial muy natural. Y lindísimo. Doctor, ¿qué siento cuando yo utilizo la UTDP? ¿Me pica, me retrae, me contrae? La nena lo dijo muy bien el día acá. Sientes como una... Tensión. Exacto, exacto. Como que el músculo se está tensionando y sientes poco a poco cómo la piel se va retrayendo. Se siente en ese momento y conforme pasan los días, estimulación de las fibras elásticas y colágeno hace que eso se produzca más retracción. Es para todas las edades, doctor. Para todas las edades y no hay contraindicación. Jovencitas. Bueno, en temas jovencitas, sabemos que hay jovencitas que tienen, desde muy jóvenes, debido al tema genético, la elasticidad de la piel no es buena. Exacto. Si colocamos este aparato en chicas jóvenes, van a tener mejor figura siempre. Wow. Inclusive, en temporada de playa tenemos una gran cantidad de pacientes que van antes de la playa para lucir mejor. Lo chévere de esto es que tú vas, lo haces y te vas. O sea, no necesitas laboratorio, preparación, solamente querer hacerlo. Ni exámenes tampoco. Nada, cero. Cero contraindicación, cero preparación, cero nada. Doctor. No hay morado, no hay hinchado. Eso le iba a preguntar. No me queda nada, por ejemplo, una cosita por ahí que sepa que a mí no le gusta decir que se hace cosas. Si hacemos solo un therapy, nada. Nada. Si es que hacemos una inyección, podría quedar algo morelado porque estamos introduciendo un producto. Ya. Pero el caso de la nena que se hizo y tenemos los videos y todo, cero. O sea, yo diría que el 90% de la gente se hace esto y se puede ir a un matrimonio esa noche sin ningún problema, de nada. Ya, doctor, la última pregunta, porque muchas mamitas en casa pueden estar diciendo, no, es que eso solamente se la pueden hacer las Kardashian. Hola, Gabriel. No, el costo. Es asequible a todos. Perfecto. Sí, hay que hacer un esfuerzo en ciertas personas, pero ahí ves cómo reúnes, reúnes esto y te lo haces. Se guiñas el ojo al marido. Mira, hay varias formas y Gaby sabe. Cuando me vuelto, la típica al marido le da para... Mira, hay mil formas, pero no hay nada como lucir bien. Claro, es verdad. El verse en el espejo bien, el verse que estás bonita, que estás bien. Ahora, ojo, la belleza no es que es siempre ser delgada. Hay gorditas lindas. Sí. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. No te quiero decir ahorita, ay, la belleza está estipulada en esto. No, pero lo buscamos bien. Mejoremos nuestra estima, cuidémonos. Qué importante eso, ¿no? Cuidémonos, exacto. Y en este canal todos lucen maravillosos, así que seamos igual de lindos como en este canal. Doctor, lo vamos a ir a visitar. Nuevamente, muchas gracias, mamita. Tienes una alternativa maravillosa con el doctor Leber. Ya sabes, solamente contáctalo. Van a salir en pantalla sus teléfonos para que usted pueda contactarse. Y ahora sí, ¡que vive el cumpleaños! Aquí nos quedamos festejando al doctor Peloz. Doctor, gracias. Gracias, Pauli.